¿Qué es la sociedad civil? Hay varias experiencias en este país que nos muestran que la sociedad civil, las comunidades mismas, pueden responder ante un auge de violencia. Y los que tienen éxito son los que realmente tienen una sociedad civil bien organizada, que tiene unas instituciones fuertes, sólidas del Estado mexicano a nivel federal, estatal y local, y en donde el sector privado juega un papel fundamental no solamente por los recursos financieros para hacer campañas, para informar a la ciudadanía y reenforzar el sistema de seguridad, pero también para que ellos entiendan qué son los problemas de la ciudadanía misma. Entonces, tenemos en el libro tres casos principales de Tijuana, de Ciudad Juárez y de Monterrey. Y en los tres casos, estos factores son presentes. Lo que queremos ver es que sí es posible aplicar estas lecciones a otras partes de México y también a otras partes del mundo, Centroamérica, por ejemplo, porque creemos que las comunidades resilientes que pueden resistir y responder ante la violencia y el crimen realizado son una parte fundamental en la estrategia de seguridad pública para este país. Yo creo que primero tenemos que fortalecer a la sociedad civil. Segundo, tenemos que mejorar las relaciones entre el gobierno, a los tres niveles, y la sociedad civil. Y tercero, yo creo que tenemos que enfatizar la evaluación de los proyectos, no solamente del gobierno, pero de la sociedad civil también. Evaluación en cuanto a impacto, evaluación en cuanto a desempeño, y tener datos duros de cómo impactan los proyectos en la seguridad pública y en el fortalecimiento de la sociedad civil.